En este caso vamos a pasar a un tema de actualidad porque tiene que ver con el presupuesto participativo, este espacio de participación ciudadana que propone la Municipalidad por segundo año consecutivo. Estamos en comunicación con Leonardo Granjeto, él es dirigente de la vecindal indio Felipe Rosas. Leonardo, buenos días, gracias por esta comunicación. Hola Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Una corrección de la vecinal Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, ahí está, ahora sí. Muchas gracias Leonardo. Deseamos el presupuesto participativo, esta es la segunda edición que tiene en Río Cuarto, pero la novedad que tuvo este año es el presupuesto participativo joven y que vos estuviste dándole mucho impulso en tu vecinal. Sí, o sea, creo que es algo nuevo, algo innovador. De por sí el presupuesto participativo en distintos lugares del país, principalmente en Rosario, que es uno de los mentores de esta participación ciudadana, es algo bueno, algo que justamente la palabra lo dice, la participación de los vecinos para impulsar las obras que se crean convenientes. Y cuando surgió el año pasado aquí en la ciudad, creo que dio muy buenos resultados y tuvo muy buena acogida. Y hoy por hoy, con esta nueva postura de hacer el presupuesto participativo joven, creo que es nuevamente darle la oportunidad y la participación a un sector de la sociedad que muchos creen que no hacen nada, que son los jóvenes. Y que creo que tienen mucho por dar, mucho por hacer y mucho por aprender. Y creo que en esta oportunidad que está con este nuevo proyecto, es algo totalmente innovador y que va a tener muy, muy buenos frutos. ¿Vos tenés conocimiento, los jóvenes de tu vecinal, por lo menos, cuáles eran las áreas de interés que tuvieron para presentar proyectos? Generalmente, es como que, por lo menos lo que siempre venimos hablando, y ellos se contagian un poco de lo que se hace también en las instituciones, más de todo lo que es el área de deportes, mucha la discusión que se plantea por ahí entre los jóvenes, pero a veces no entra dentro del área de la participación del presupuesto, es el lugar más de todos los más chicos que por ahí no entran en la discusión del presupuesto, pero por las edades, pero los lugares donde poder ir, que no pueden ir a bailar porque no tienen espacio por el tema, como es el tema del alcohol y todo ese problema. Pero generalmente, en lo que es puntualmente, en lo que es la obra y todo, se inclinan por el espacio verde, que es lo que ellos quieren llegar a tomar, diciéndolo en buenos términos, digamos, expropiarse de esos lugares para poder pasar las tardes, como pasa en la plaza de la municipalidad que tenemos hoy, que está adueñada por los jóvenes, y acompañándolos con pequeños espacios deportivos. Por lo menos esa es la discusión que nosotros estamos teniendo acá con los chicos, que es un poco lo que uno los va orientando y se va hablando, pero lo importante es la participación que ellos tienen. Y bueno, se arma en distinto, otro de los temas es el reciclado, que muchos plantean el tema del reciclado, armar plantas recicladoras, por ahí a veces uno también les explica lo que se puede hacer o no barrialmente, porque en este presupuesto también la innovación que tiene, que hay obras para el barrio puntualmente o para los sectores, porque fue dividida la ciudad en sectores, en cinco, y otras que son para la ciudad en general. Entonces uno le trata más o menos de ir dividiéndole esas cosas, pero los puntos claves son los espacios verdes para poder disfrutar deportivamente y la parte de los reciclados, eso es lo que apuntan ellos en sus discusiones. El número de proyectos que se presentó este año fue abismalmente mayor, que del año pasado, que de alguna manera funcionó como una prueba, esta primera edición, poco más de 120, 130 fue el año pasado, son 470 en total los proyectos que se presentaron en 2017, y sí, el total de jóvenes que participaron, equipararon el total de presupuesto participativo del año pasado, digo, se asumaron masivamente los jóvenes, sin dudas, tenían ganas de ser escuchados y tienen mucho para decir. Yo creo que sí, creo que se vienen dando muchas aristas en el tema de jóvenes, sin ir más lejos, en el Consejo Deliberante, también se estuvo trabajando con los estudiantes, que se viene trabajando hace tiempo, con este nuevo proyecto del Gabinete Estudiantil, lo legislativo, también la parte estudiantil, y vos te das cuenta que a los jóvenes les interesa participar, les interesa estar, les interesa ser escuchados, y cuando vos les das la oportunidad, trabajan, y trabajan bien, y hay muchos jóvenes, como siempre digo, son más los jóvenes que trabajan, que estudian, que los que no hacen nada y que no les interesa nada, a veces somos muy egoístas y juzgamos por los que no hacen nada. Nosotros acá en la institución tenemos un lindo grupito de jóvenes que vienen trabajando, y cuando surgió lo del presupuesto juvenil, lo planteamos y todos se engancharon y empezaron a tirar distintas ideas, y creemos que va a ser un boom, creo también que la municipalidad se ha metido en un terreno complicado, porque después hay que cumplir todas estas cuestiones que la gente quiere, y yo sé que alguno está en la parte dirigencial y en la parte ejecutiva, y a veces los tiempos no te acompañan para poder cumplimentar todo, pero creo que se va a poder hacer, se va a poder concretar, y es un elemento y un arma que tenemos los sectores barriales para poder realmente llegar a nuestros gobernantes con las necesidades que tenemos. Y en el caso de los jóvenes es fundamental, porque aparte cada vez se van a ir atreviendo a participar en otras actividades, en otras cuestiones, en donar el tiempo. Yo lo noto acá, cada evento que nosotros hacemos, los jóvenes siempre están presentes en el colegio, vienen los chicos del secundario, del sexto año, a participar en los eventos del Día del Niño. Vos te das cuenta que siempre ellos quieren participar, por ahí a veces hay que buscarles el lugar para que lo puedan hacer. Y creo que esto del presupuesto participativo es fundamental para participar, valga la redundancia, en la ciudad que ellos quieren, porque estamos hablando de la ciudad en la cual ellos nacieron, se crían, se están criando, y van a vivir en el futuro, y van a ser el día de mañana, van a dejar de ser jóvenes para ser hombres, mujeres y familiares. Entonces ellos están hoy forjando lo que quieren para el día de mañana. Y el tema del arbolado, el tema del reciclado, el tema de los espacios verdes, el deporte son áreas que a ellos los inquietan, y bueno, creo que debemos trabajar y apoyarlos en eso. Celebramos que tengan un espacio para ser escuchados. Los más jóvenes, ¿cuánto tenemos para aprender todavía de ellos? Muchas gracias, Leonardo, por esta comunicación. Natalia, muchísimas gracias. Noelia, muchísimas gracias a vos, y bueno, a disposición para cuando requieran algo, saben que siempre estamos a disposición para colaborar en lo que sea. Gracias, muy amable.